DIF será orientado al desarrollo y no solo a la asistencia, Gerardo Priego. En gira por Ocuy, Zapotlán y Macultepec, el candidato del PAN anuncia que la asistencia social ya no se dará con fines electorales. Villahermosa, Tabasco, 3 de junio. Ante el fracaso de los programas sociales estatales que tienen hoy a Tabasco con 1.300.000 personas en pobreza, el candidato del PAN a la gubernatura, Gerardo Priego Tapia, destacó que el sistema DIF en Tabasco tiene que ir orientado al desarrollo y no solo a la calidad o a la asistencia. En gira por el municipio de Centro, en las comunidades de Ocuy, Zapotlán y Macultepec, el abanderado panista expuso que el problema es que Tabasco entró por mucho tiempo a depender de esta asistencia que más bien es un regalo, que más bien es una dádiva, que más bien se la dan con fines electorales, y ha pasado por muchos años, por muchas décadas, por muchas áreas de la vida del Estado, en los DIF municipales, en los DIF estatales. En ese sentido, enfatizó que siempre ha habido esta muy desafortunada relación, muy prostituida, entre programas sociales y procesos electorales, y que después de 40 años de los grandes programas sociales a nivel nacional, en Tabasco son un verdadero fracaso. Estos programas sociales estatales tienen hoy a Tabasco con un millón trescientos mil personas en pobreza. El Estado solo se sostiene con los programas federales como el Seguro Popular y el programa Oportunidades, indicó. Briego Tapia recordó que Oportunidades es un programa que a la mamá le da dinero el gobierno federal para que el niño vaya a la escuela y no tenga que ponerlo a trabajar, para que vaya a la clínica y se pueda cuidar el niño, y la mamá aprenda cómo cuidar mejor a su familia en clases. Es el principal programa de recursos en México para el combate a la pobreza. Por ello, propuso que en el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, DIF se haría una vinculación directa entre los programas federales, impulsando desarrollo, y la nueva generación de programas estatales complementando a los programas federales. La asistencia social sí se daría para nuestra población débil como los adultos mayores que están en pobreza, que viven en alguna comunidad alejada, y las personas con capacidades diferentes, aseguró. Por último, subrayó que para nosotros el DIF tiene una posibilidad enorme de hacer cosas positivas, de funcionar, de servir, de ayudar en un Estado que tiene un millón trescientos mil personas en pobreza, pero no con un corte asistencialista como lo está haciendo ahorita exclusivamente. Gracias por ver el video.